Grupo El Deber informa Un cariño intacto A 25 años de la muerte de Diana, los turistas que visitan Windsor todavía admiran a la princesa de Gales. La imagen de Lady Di sigue muy presente en esta ciudad estrechamente vinculada a la monarquía británica. La primera esposa del príncipe Carlos está en cada tienda de recuerdos. Los europeos piden las cosas de Diana, especialmente las de Diana. Estadounidenses, australianos o canadienses piden cosas de la reina, pero a los europeos les gusta Diana, así que piden las cosas de Diana. En las calles adoquinadas cerca del castillo donde vive la reina Isabel II desde la pandemia, nadie olvida ese 31 de agosto, cuando el coche en el que viajaba se estrelló en un túnel de París al tratar de escapar de los paparazzis. Tenía 36 años. Durante la semana que presidió a su espectacular funeral, el Reino Unido se sumió en una difusión de dolor popular sin precedentes que sacudió a una monarquía que algunos vieron insensible. Estaba caminando por un centro comercial en Australia y anunciaron su muerte por los altavoces. Simplemente no lo podía creer. Me da escalofrío solo de recordarlo. No podía creer que hubiera muerto. Yo trabajaba en una gasolinera esa noche. Normalmente teníamos que cerrar la puerta durante la noche, pero ese día mantuvimos la puerta abierta porque la gente entraba en tropel a comprar flores. Locales y extranjeros destacan la capacidad de Diana para inspirar a las personas. Tras proponerse según sus palabras, se reina en los corazones de la gente. Era una persona con los pies en la tierra. Era como una plebeya. Por eso le gusta a la gente. Creo que la gente la veía como una realeza no tan estirada y que era fácilmente accesible. Incluso creo que para la mayoría de la gente. Creo que es su legado y con ella, sus hijos especialmente, tratando de continuar el trabajo de su madre. El interés por la vida de Diana volvió a cobrar fuerza tras la reciente película Spencer del chileno Pablo Larraín y la popular serie The Crown. Y para muchos perdurará todavía un largo tiempo. Grupo El Deber informa El interés por la vida de Diana.